El estudio de la Semana Santa El estudio de la Semana Santa Y cuando uno piensa del ministerio de Jesús Cuando Él entró en Jerusalén esta vez No salió Se murió No salió Cuando se resucitó Cuando tuvo la resurrección Y se apareció a gente Se apareció a gente fuera de Jerusalén Sí es cierto, pero desde aquí entonces guió a su muerte. Sí lo llevaron a diferentes lugares, pero bajo preso. Y aquí entonces se comienza el fin, si me permite. Así que vamos a comenzar el día de domingo, pero quiero hacer un repaso de esta semana. Y las cosas que hace Jesús y la confrontación, es bueno ver un repaso de todo para que luego nos lleguemos a los detalles de las cosas que pasaron. Pero al principio averiguar por qué y es un buen hacer un repaso. Así que me permito orar, por favor, y de ahí comenzamos. Dios mío, gracias por este día. Gracias por sus bendiciones en nuestra vida. Gracias de que tú eres un Dios grande. Y podemos ver la Biblia, la palabra de Dios, llegar a algunas conclusiones perteneciendo a su vida. Y esta acumulación pues de su ministerio llega todo a un punto aquí. Gracias por este estudio. Gracias por la oportunidad de abrir la Biblia. Por favor, Señor, de mi sabiduría en cuanto enseño estas cosas. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Tres cosas que deberían de saber los fariseos y la gente de Judía porque estaban en el Antiguo Testamento perteneciendo a la vida de Cristo y a su venida. Número uno era dónde iba a venir. Nos dice en Mica, Miqueas 5.2. Se habla ahí de Belén y de que el que es más chico entre todos de Judea, pero de ahí va a salir el Salvador. Vamos a Miqueas. Miqueas 5.2. Aquí dice la Biblia, Más tú, Belén, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí de Belén saldrá el que será Señor en Israel. Esto está hablando del Mesías, de Jesús y de que él iba a ser nacido en Belén. Entonces los judíos deberían de saber que en Belén iba a nacer el Mesías y sí lo sabían. Cuando los magos vinieron y le preguntaron a los judíos dónde va a ser el nacimiento del Mesías y del rey venidero y ellos dijeron Belén, le dijeron dónde iba a ser. Entonces ellos sí sabían, pues, dónde. Además, ¿cómo? ¿Cómo venía? El Mesías iba a venir nacido de una virgen. En Isaías 7.14. Isaías 7.14. Ok, aquí dice, Por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿cómo iba a venir al mundo nacido por una virgen? ¿Dónde? En Belén. ¿Cómo nacido por una virgen? ¿Y cuándo? Bueno, ¿cuándo se encuentra en el libro de Daniel? En el libro de Daniel, capítulo 9, aquí en la Biblia se habla de un tiempo. Y dice en 9.24, cuando llegamos allí, Dice, Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para fenecer la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia a los siglos y para sellar la visión y la profecía y ungir la santidad de santidades. Eso está hablando de la venida de Jesús y de que setenta semanas está determinada. Una semana es un grupo de siete años. Entonces, setenta semanas son cuatrocientos noventa años porque son setenta semanas, cada semana siete años, setenta y siete multiplicados llega a cuatrocientos noventa. Entonces, esto está hablando de cuatrocientos noventa años. Sabemos que semanas son años porque en capítulo 12 se habla de la conclusión de las setenta semanas, se habla allí, y obviamente ahí está hablando de años porque los días y el tiempo en que él está hablando se habla de, se concuerda bien con siete si uno entiende que son años. No días, no meses, no minutos, sino años. Así que si la semana setenta son siete años, todas las otras semanas también son siete años. Llegamos a la conclusión que cuatrocientos noventa años son sesenta y, digo, setenta semanas entera. A cuatrocientos ochenta y tres años hasta una llegada, y de ahí entonces siete semanas faltan todavía. A eso llegamos aquí. Entonces, seguimos veinticinco. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas, setenta y dos semanas, entre tanto, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí dice que habrá siete semanas, setenta y, siete semanas, setenta y dos semanas. ¿Ok? Entre tanto, se tornará a edificar la plaza. Entonces, ¿cuáles son siete semanas más setenta y dos semanas? Bueno, setenta y dos más siete son setenta y nueve. Sesenta, perdón. Ay, este, sesenta y dos, no setenta, sesenta y dos semanas. Entre tanto, se tornará a edificar. Entonces, sesenta y siete, perdón, siete semanas, sesenta y dos semanas. Ok, sesenta y dos más siete son sesenta y nueve. Ok, sesenta y nueve semanas. Está bien. Entonces, falta una semana, ¿verdad? Porque se dijo al principio que eran setenta, eso dicen veinticuatro. Pero aquí se habla de sesenta y nueve. Le falta una semana, entonces. Entre tanto, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sabemos que esto fue el edicto que dio a Arxerxes, a los judíos que ellos, permitiéndolos, regresar a Jerusalén para construir la pared. Esto está para nosotros en el libro de Nehemias. Entonces, cuando eso pasó y el edicto salió, de ahí sesenta y nueve semanas, son, pues, cuatrocientos ochenta y tres años. Si uno calcula bien cuándo fue ese edicto, cuatrocientos ochenta y tres años, llega exactamente al tiempo de Jesús y en su crucifixión y exactamente en esta semana. Muchos han dicho que es exactamente el día cuando él entró en Jerusalén en el burro. Así que, aquí sabemos cuándo iba a venir por identificar el edicto de este rey más los años que siguen. Es por eso que los magos, me imagino, que sabían dónde y cuándo iba a nacer a Jesús porque ellos calcularon según las estrellas. Sabían porque ellos pudieran predicar pues que en el futuro las estrellas sí van a ser alineadas de esta manera o lo que sea. Ellos sabían. Entonces, cuando eso pasó, calculaban, pues, dice la Biblia, esto es el profeta Daniel que estuvo, pues, en ese tiempo para ese lado al este y él pronunció estas cosas y los escribió en un libro. Obviamente, estos magos tenían ese libro. Calculaban, no, pues, cuatrocientos ochenta y tres años siguientes, entonces, tiene que ser en este año y es el tiempo en cuando las estrellas van a estar alineadas de esta manera. Algo muy especial. Entonces, cuando ellos anotaron que era así, pues, seguían, pues, a ver al rey y confiaban en él y le trajeron el oro y el incienso y todo eso. ¿Por qué? Porque ya sabían el tiempo. Mi punto es esto, de que uno que estudia el Antiguo Testamento sabe no solamente dónde va a nacer el Mesías, no solamente cuándo va a nacer, pero cómo se va a nacer. Faltaba entonces que fueran a Belén en ese tiempo a buscar a una virgen que dio luz a un niño. Ha de ser algo muy distinto porque nunca se había pasado. Entonces, un nacimiento, exactamente en ese tiempo, en Belén, tiene que ser algo muy importante, tiene que ser algo muy importante, tiene que ser algo que para en los ojos de los judíos que tenían en el Antiguo Testamento. Deberían saber cuándo, dónde y cómo iba a nacer el Mesías. Llegamos entonces a este tiempo. Ahora, cuando ellos rectificaron en su mente de que, pero esto es algo de la resurrección de Jesús, tuvieron entonces que calcular que él iba a nacer, poniendo junto de que su nacimiento más cuando estos iban a pasar, se tiene que calcular bien, bueno, cuándo se va a morir y básicamente cuándo iba a ser, pero sabían que las estrellas iban a alinear para su nacimiento. De saber entonces por Daniel cuándo iba a ser, cuándo se iba a madurar para ser crucificado, pues eso fue entonces también predicado aquí en el libro de Daniel. Entonces, deberían saber cuándo, dónde y cómo. Así que los judíos negaron esto, aunque sí sabían, pero lo negaron. Hubo aquí entonces señales. Hubo cosa aquí que pasó durante la Semana Santa desde el domingo hasta que se murió, donde Jesús hizo cosas en Jerusalén. Yo digo Semana Santa, no es una Semana Santa, nomás es una semana, pero estos juventos ocuparon, pero para distinguir esa semana entre todas las otras semanas, la vamos a poner Semana Santa, ok, distinta. esta semana distinta. Aquí en la vida de Jesús y en esta semana hay cosas que pasaron entre él y los fariseos, entre él y los judíos, entre él y otra gente que indica básicamente todo su ministerio de que él tuvo. Entendemos que al principio cuando él vino hizo muchos milagros y cosas al norte en la región de Galilea. Ahí pudo hacer muchas cosas porque la gente tenía fe y se arrepintieron de sus pecados. Los judíos vinieron a Juan el Bautista y no se arrepintieron y es por eso que ellos rechazaron a Jesús. Si uno no se arrepienta, se rechaza. Así de, porque ellos no se arrepintieron, se rechazaron. Entonces, cuando eso pasó, también Jesús tuvo que averiguar a la nación de los judíos como una nación que rechazaron a su Mesías. Especialmente cuando ellos dijeron que él estaba lanzando demonios por el poder de Satanás. De ahí entonces cruzaron la línea. En la semana de esta semana vemos que Jesús ve a los judíos como gente rechazada. Los representa como gente que en su corazón no querían arrepentir y se rechazaron. Y por eso las parábolas, las cosas que él hizo representan de que él es rey y de que ellos son los que los rechazaron. Pero también hay otra gente que sí la acepta. Por ejemplo, hablando de que él es rey, ¿cuáles cosas él hizo aquí durante esta semana que indica de que él era el rey venidero? Pues primeramente entró en Jerusalén en un burro. Esto está representado en Zacarías 9.9. En Zacarías 9.9 dice Alégrate mucho hija de Sion jubila hija de Jerusalén y aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador pobre y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asna. Aquí dice que tu rey vendrá a ti justo y salvador pobre pobre dice no rico ellos esperaban otra cosa pero él vino y entró y cuando vamos a hablar de eso en un momento de su entrada de triunfo así se dice cuando él entró en Jerusalén en un burro pues dice que él iba a entrar pobre y cabalgando sobre un asno no un caballo no un animal elegante sino un asno un burro nomás un animal normal pero iba a ser sobre eso hasta eso tuvo que ser tuvo que fue prestado pues el asno no fue de él fue prestado número uno no tuvo caballos como un rey número dos el asno que sí tuvo fue prestado así que de seguro era pobre y cuando él entró según Zacarías 9.9 sí de veras era pobre pero la gente esperaban otra cosa esperaban un rey que iba a conquistar a los romanos un rey que les iba a dar de comer un rey que les iba a hacer milagros y pensando que Jesús era ese rey pues lo aceptaron como rey ese tipo de rey pero no reconocieron que en Zacarías su rey iba a ser pobre y sobre un asno en cuando bueno a eso a eso vamos pero esto demuestra cuando entró también demuestra que es rey cuando él purificó el templo él entró y purificó a su templo porque ese templo es el lugar donde él va a ser rey va a ser el gobierno mundial centralizado en Jerusalén y también cuando él maldijo al árbol de Higueras eso también le presenta como rey tú dices bueno ¿cómo puede ser? porque él tuvo hambre fue al árbol de Higueras para que tuviera Higueras para comer pero no hubo ¿por qué es importante eso? porque él es rey y si él busca frutas de su gente él es digno y tiene la autoridad de sacar frutos de su gente y esto está representado por el árbol el árbol de Higueras que no tenía Higueras para comer tenía hojas pero se lo secó Jesús entonces ahí está demostrando Jesús número uno que él tiene la autoridad de sacar de su gente lo que él quiere porque él es rey además tiene la autoridad de castigar y castigó al árbol de Higueras tanto que castigaría también en el futuro su gente así que castigo y todo eso él es digno de hacer eso porque él es rey ahora él hizo estas acciones también dijo cosas que por estas parábolas lo vamos a ver en un momento y unas preguntas él estaba estableciendo de que las parábolas y por estas cosas él estaba indicando que su gente era gente que la habían rechazado por ejemplo en la parábola de los dos hijos un hijo dijo el papá dijo al hijo vaya y trabaja uno dijo que no pero después fue uno dijo que sí pero no fue quien hizo la voluntad no pues el que hizo el que lo hizo pero la nación de Israel está representada por el hijo que dijo que sí pero no fue entonces fue rechazado la viña dijo se preparó pues un hombre noble a su viña y tuvo trabajadores y iba a sacar fruto de su viña y trajo los siervos pero los que estaban trabajando en la viña lo mataron otros siervos también lo mataron mandó a su hijo también lo mataron así que él está demostrando que la nación de Israel va a llegar a un nivel de rechazamiento hasta que van a matar a él mismo lo está representando como nación rechazada también se preparó un rey a una boda y en esta boda invitó muchas cosas y a muchas personas perdón y eran personas dignas para recibir una invitación de un rey pero ellos le hicieron leve y no querían dicen que no hicieron excusas y no fueron entonces también tuvieron castigo no estás hablando de recibir una invitación de nomás alguien este es un rey entonces esto es algo importante entendemos entonces que otra vez por esta parábola Jesús está demostrando su nación como alguien que estamos rechazando pero también las preguntas ellos preguntaron a Jesús tú pagas este taxes a César los saduceos decían que una mujer tiene siete esposos estuvo aquí cuando en la resurrección de quién esposo va a ser de cuál esposo va a ser ella y también le dijeron cuál es el más grande mandamiento así que los abogados los saduceos y los fariseos le preguntaron cosa a él tratando de condenarlo de una manera política de una manera doctrinal y de una manera de la ley demuestra entonces las preguntas que ellos preguntan a Jesús le demuestra su sentido de rechazamiento de él y las palabras que enseñó como él demuestra su entendimiento o los ve entonces como una nación que se había rechazado a su rey de ahí Jesús pronuncia ayes o castigos pues y juicio juzga pues a los a los fariseos por esto y se explica entonces a su reino en el futuro pero no los no los pone a ellos está hablando a sus discípulos así que por esto los judíos le pusieron a él frente de los judíos del Sanhedrin y le pusieron de ahí entonces fue frente de Pilato de frente de los romanos y toda esta gente porque estos grupos fueron rechazados rechazaron pues a Jesús los grupos religiosos los grupos grupos políticos y todo fue un rechazamiento completamente aquí vemos la humillación completa de Jesús él se fue de ser exaltado en el cielo de ser un hijo de carpintero menospreciado pobre entró en Jerusalén también pobre y rechazado por su gente rechazado porque no quería arrepentir por sus malas obras que se habían hecho así que cuando vemos lo que está pasando aquí vemos que lo que Jesús hizo durante esta semana ya representa el fin de la relación y del ministerio de Jesús a los judíos y a sus discípulos todo se está acomodándose así como él quiere para llegar a su muerte en la cruz así que vamos a hablar primeramente a la entrada triunfante esto es el domingo vamos a comenzar entonces el día de domingo y este día se entró Jesús en Jerusalén vemos aquí en Mateo 21 versículo 1 dice y como se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfaje el monte de las olivas entonces Jesús envió dos discípulos diciéndoles id a la aldea que está delante de vosotros y luego ayeráis a una asna atada y un pollino con ella desatadla y traedmelos y si algunos dijera algo decid el Señor los ha menester y luego los dejará y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo decid a la hija de Sion y aquí tu rey te viene manso y sentado sobre un asna y un pollino hijo de animal de yugo leímos eso en Zacarías 9 9 y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó sobre ellos y muy mucha gente tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino se los puso en frente y las multitudes que iban delante a las que iban detrás aclamaban diciendo Hosanna el hijo de David Hosanna quiere decir Na quiere decir nosotros en hebreo o quiere decir E aquí y aquí sálvanos ¿sí? Hosanna San quiere decir como sanidad sálvanos Hosanna y aquí sálvanos lo que quiere decir al hijo de David bendito el que viene en el nombre del señor Hosanna en las alturas y entrando él en Jerusalén toda la ciudad se alborotó diciendo ¿quién es este? y las multitudes decían este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea ok aquí vemos la entrada triunfante de Jesús esto fue el domingo cuando él entró vamos a hablar un poco de esta entrada ¿qué estaba pasando? ¿cuáles son los eventos que se habían pasado de antemano? que se hablan de la resurrección ¿se acuerdan? pues que se acaba de resucitar o tuvo la resurrección de Lázaro ¿se acuerdan que Jesús fue al pueblo de Lázaro y sus hijos sus hermanos estaban ahí Marta y María y él entró y pronunció Lázaro venga y fue no quiero decir resucitado tuvo resurrección pues de Lázaro y Lázaro salió se había estado muerto en el sepulcro por cuatro días y se apestaba porque el cuerpo ya estaba pudriendo entonces aún pero aún ahí está Lázaro vivo y muchas veces ya de ahí después fue Jesús a la casa de ellos y comió con Lázaro y ahí estuvo Lázaro los fariseos en ese tiempo esto no está lejos de Jerusalén Betanía está como dos millas más o menos de Jerusalén ahí está cerquita y para ir de Betanía a Jerusalén poco tiempo tendría pero ahí está cerca y de ahí entonces iba a entrar en Jerusalén pero entró en este asno ante eso se había terminado de tener la resurrección pues de Lázaro o hacer que Lázaro se resurreccionará así que cuando eso pasó a los judíos pues no estaban de acuerdo con eso por supuesto porque ante eso ellos pudieron decir que él no está muchas veces ellos negaron sus obras de que él hizo esta cosa se acuerda cuando Jesús hizo de que el hombre que fue ciego desde su nacimiento pudiera ver y ya que pudo ver a los demás no negaron y dijeron tú este es el que antes era ciego no lo era entonces ellos indicaban que su desconfianza de lo que se había hecho Jesús y querían negar que él se había hecho un milagro tanto como un hombre que fue ciego y se había sanado de ser ciego y ya pudo ver así que muchas veces ellos negaron pero pudieron negarlo tal vez por cosas lógicas eran mentiras pues porque no sabían por seguro pero lo pudieron hacer pero aquí un hombre que fue muerto por cuatro días en el sepulcro sería muy difícil negar que había pasado algo importante aquí así que cuando vieron a Lázaro eso fue para ellos algo malo porque no pudieron contradecir lo que se había pasado cuando eso pasó vio la nación de Israel a Lázaro y a Jesús pues alguien que tuvieron que matar ya no pudieron explicar Jesús Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida y lo probó por haber visto a Lázaro saliendo del sepulcro después de que hubiese muerto así que él no solamente dijo las cosas pero las probó por las obras que él estaba haciendo en esto entendemos que esto fue la línea que ahora tuvieron que matarlo porque ya no pudieron explicar contra o contradecir lo que él estaba haciendo cuando eso pasó no solamente querían matar a Jesús pero también a Lázaro porque esto fue algo evidencia de las obras de Jesús y querían borrar la evidencia en vez de aceptar si ellos hubieran arrepentido y aceptado esto todo se limpia se enderezca todo todo estaría bien pero mientras ellos están en el estado de no querer arrepentir entonces tienen que explicar y el ser humano que no quiere arrepentir tiene que explicar por qué los eventos de las cosas de la Biblia pasan negando de arrepentir es negando a Jesús y negando a su palabra así que eso se había pasado y los judíos los que estaban ahí los fariseos estaban ahí ya para matarlo y estaban buscándolo y a Lázaro también ¿por qué entró Jesús entonces a Jerusalén? bueno el número uno fue la Pascua y él siendo un buen judío pues todos los judíos algunas veces en el año se fueron a Jerusalén para celebrar las celebraciones de los judíos y él la Pascua de uno y él iba a entrar a Jerusalén para celebrar la Pascua y no esperó el propósito era de que él sabía que lo iban a rechazar entonces él está viendo a la nación como alguien como una nación que ha rechazado a él y él está queriendo demostrar de que esta es una nación que me rechazan aunque lo están poniendo su ropa frente de él y las ramas que se cortaron de los árboles también lo están extendiendo frente de él tendiendo frente de él pero en realidad ellos no querían a él nomás querían un rey que los venciera pues a los enemigos o un rey pues pero no entendieron que él iba a venir pobre se está presentando como su rey pero no va no para sentar en el trono todavía eso es para después de la cruz Jesús sabía eso pero estaba demostrando su entendimiento que esta nación la había rechazado tampoco hizo lo que la gente quería la gente quería hacerle a él rey pero él no quería y también él está llenando profecía ya hemos dicho que en Zacarías 9 9 decía que él iba a entrar en un asno y él estaba llenando esa profecía y se estaba presentándose él oficialmente como su rey así que el propósito hay muchos propósitos de por qué él entró en la la entrada triunfante este es un evento muy importante en la historia y en la vida de Jesús ahora ya hemos dicho que el burro que él que le habían prestado que le habían dado a él fue prestado él no tenía ni para comprar un asno porque era un pobre así que lo que decía Zacarías 9 9 tenía sentido porque era pobre también los reyes están sobre caballos pero él no estaba sobre caballo esto demuestra que aunque es su rey pero primero tuvo que morirse tuvo que ser pobre tuvo que humillarse para que luego sea exaltado como su rey esta gente que vinieron a él no era gente no más eran judíos eran judíos y muchas personas que estaban visitando Jerusalén porque era la Pascua querían a un rey ya estaban hartos si me permite de las que estaban sobre ellos los sumos sacerdotes y el gobierno y la gente judía que estaban sobre ellos ya no lo querían ya hemos visto antemano que los milagros que hizo que se supone que deberían de ser hechos en el templo lo estaban haciendo en una piscina en la piscina de Siloam entonces la gente confiaba más en la piscina que en el templo pero según el templo debería de ser el lugar donde la gente que se confiaron pudieron tener confianza entonces estaban buscando otro rey y Jesús para ellos representaron este rey representó este rey ok eso es lo que se había pasado el domingo acuérdense que el día de los judíos se termina a las 6 de la tarde ya comienza el otro día entonces cuando dice aquí en versículo 12 21 y 12 dice y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas ok aquí estamos todos estamos viendo el lunes aquí en los días el lunes el lunes es el día donde esto pasó porque ya era más en la tarde los que calcularon esto ya llegaron que este fue otro día pues y el otro día es cuando entonces comenzaron a hacer las compras y todo eso en el templo y es lo que lo que estaban haciendo para prepararse para la pascua estaban cambiando dinero o comprando cosas lo que se tenía que hacer pero estaban haciendo el templo como un lugar de provecho financiamiento o de negocio en versículo 13 y les decía escrito está mi casa casa de oración será llamada más vosotros cueva de ladrones la habéis hecho en cueva de ladrones la habéis hecho entonces vinieron a él ciego y cicojos en el templo y lo sanó más los príncipes de los sacerdotes y los escribas vinieron las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo Josana al hijo de David se enojaron y le dijeron hoy es lo que estos dicen Jesús les dice sí nunca leísteis de la boca de los niños y de los de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolos se salió fuera de la ciudad a Betania y pasó ahí y era más tarde es por eso que sabemos que era más tarde porque iba iba a ir ya se terminó el día y se comenzó otro día cuando esto pasó él entró entonces en el templo acuérdense que él es el rey y limpió el templo porque es su templo porque Jesús entró porque él dice que en la biblia dice que mi templo mi casa debe ser una casa de oración y ustedes le han hecho una cueva de ladrones ¿por qué? porque estaban viviendo lo estaban haciendo negocios estaban dentro del templo no el corte de los gentiles estaban ya dentro del templo haciendo estas cosas y el templo de Dios no debe ser algo de provecho de negocio es como los hijos de Elí que estaban utilizando su posición exaltada que su padre era el sumo sacerdote de los judíos para su ganancia cosas inmorales con las mujeres que vinieron a la puerta y también agarraron más carne de lo que se habían dado entonces ellos hicieron cosas malas tratando de aprovechar de su posición esto no fue algo bueno fue algo que Dios no quería y estaba entonces castigando acuérdese que los judíos llegaron a un punto que el sumo sacerdocio era como una nobleza entre los judíos y Dios nunca había dicho que fue su voluntad que fuera así entonces aquí vemos otro ejemplo que cuando él entró y vio que ellos estaban tratando de hacer negocio al templo él se enojó porque no debe de ser así y él dijo mi casa va a ser mi casa dice aquí mi casa casa de oración será él dijo mi casa mi casa entonces él dice que esta es mi casa y ustedes están vendiendo y haciendo provecho aquí de negocio pero es mi casa mi casa va a ser una causa de oración y no para provecho así que bueno él entró pero él tiene la autoridad porque tiene la autoridad porque él es el rey él es Jesús y él tiene esa autoridad también otra cosa interesante es que muchos venían a él los que eran cojos y los que no pueden escuchar y él los curó todos ¿qué estaba demostrando aquí Jesús? pues compasión a la gente que tiene dificultades por supuesto que sí pero también él está utilizando el templo como como debería de ser hecho ¿sí? haciendo cosas en el templo a los que deberían de ser hechos acuérdese que por muchos años la piscina de Siloam era el lugar y no el templo pero Jesús lo está poniendo en el templo otra vez porque así debe de ser cuando Salomón al principio fundó su tiempo cuando eso pasó él oró ciertas cosas y sabemos que Dios había aceptado sus oraciones pero él oró ciertas cosas de sanidad y debe ser en el templo cuando él dedicó el templo con estas oraciones Dios aceptó a sus oraciones y todo eso porque vino un humo y se llenó al templo Dios está diciendo este es mi templo y aquí vemos en 2 de crónicas 6 versículo 28 ya 28 y si hubiera aquí está orando Salomón y si hubiera hambre en la tierra o si hubiera pestilencia o si hubiera tizoncillo o niebla lagarta langosta o pulgón o si los cercaron sus enemigos en la tierra de sus ciudades o cualquiera llaga o enfermedad toda oración y todo ruego que cualquier hombre hiciere o todo tu pueblo Israel o cualquiera que conociera su llaga o su dolor en su corazón si extendiera sus manos a esta casa tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu habitación y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos habiendo conocido su corazón porque tú solo conoces el corazón de los hijos de los hombres entonces aquí dice Salomón aquí en tu casa cuando alguien cuando tu gente viene a ti y tiene enfermedades o cuando tu gente viene a ti y tiene dificultades tiene necesidades son un menesteroso de alguna manera tú los vas a escuchar escúchalos y denles lo que ellos están pidiendo así que aquí está estableciendo Salomón que el lugar de sanarse si quiere al lugar de pedir cosas de Dios aunque fuera contra los enemigos o dificultades angustias lo que sea debería de ser el templo aquí Jesús entonces está poniendo al templo la posición y el propósito que debería de tener desde el principio así que él estaba limpiando el templo porque él puede hacerlo además cuando él salió y se iba a ir a Betanía él aquí vemos lo que él hizo al árbol de Higuera dicen 18 de Mateo 21 y por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y vino una Higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hoja solamente y le dijo nunca más nazca de ti fruto para siempre y luego la Higuera se secó entonces viendo esto los discípulos amarillados decían cómo se secó luego la Higuera y respondieron Jesús les dijo de cierto os digo que si tuvieras fe y no duraréis no sólo haréis esto de la Higuera más si a este monte dijereis quítate y échate en la mar será hecho y todo lo que pidierais pidierais con todo corazón creyendo lo recibiréis así que aquí vemos que él también maldijo pues a esta Higuera él tiene hambre todavía era hombre ok tenía hambre fue para buscar fruta en esta Higuera y él sino rey es digno de recibir las frutas de su gente esto es lo que está simbolizando y cuando no vio frutas cuando no se dio cuenta maldición pronunció y se secó el árbol se maravillaron los demás pues pero él es Dios él puede hacer estas cosas y está demostrando y simbolizando todo esto cuando es por eso cuando los que los que estamos trabajando en el la parábola de los talentos cuando el que se iba a ir a detener su su reino y se fue para dar para que les diera permiso para tener su reino y regresar como rey se fue como noble pero regresó como rey mientras se fue dio a sus siervos talentos aquí son 10 5 1 ocupada hasta que yo venga de nuevo hágase provecho hágase algo utiliza los talentos debe estar haciendo algo ya que regresó entonces él teniendo la autoridad dijo dijo él dónde están los talentos dónde está lo que tú has hecho para mí y algunos dijeron bueno me diste 10 aquí están 10 más me diste 5 aquí están 10 más pero que tenía solamente uno no hizo nada y él dijo maldito y qué pasó con él castigo tanto como buscaba fruto de él pero no se encontraba se los castigó tanto aquí como la guillera así que demuestra el sentido esto representa a Israel y él el rey está queriendo fruta de su gente y tiene poder verdad y entonces Jesús aquí se está haciendo sus acciones de rey está limpiando su templo está buscando fruta de su gente pero no se encuentra se encuentra su gente utilizando el templo malo o no utilizando el templo como debe de ser hecho y o las cosas que debería estar haciéndolo pues en el templo y también aquí vemos que la guillera buscando fruta de ello pero no lo encontraba es lo que pasó el martes ahora digo el lunes ahora el martes el martes fue un día donde Jesús pues hizo varias cosas que para él era se confrontó más con los fariseos los fariseos ya sabían que él estuvo allí aquí vemos una serie de parábolas que por decir estas cosas a ellos está demostrando él su posición de verlos como nación que habían rechazado su rey y también él otra vez estaba estableciéndose como rey así que vinieron a él y le dijeron a él demandaron a él por qué estaba haciendo lo que él estaba haciendo y por qué en particular se había limpiado el templo y había hecho lo que se había hecho en el templo cuál autoridad tenía él para hacer estas cosas en 21-23 y como vino al templo los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo llegaron a él cuando estaba enseñando diciendo con qué autoridad haces esto y a quién te dio esta autoridad ok él está enseñando también está preguntando de la autoridad de haber limpiado el templo pues eso también seguro está en su mente pero él está enseñando y ellos dijeron qué autoridad tienes tú para enseñar cuál es la respuesta él es Dios él viene de Dios y cuando las cosas vienen de Dios precisamente de él directamente el hombre no tiene caso en eso el hombre que sienta que es llamado a Dios para hacer una cosa lo hace porque Dios lo había puesto ahí y no porque el hombre uno necesita licencia esto había pasado en la historia de los hombres mucho en Inglaterra John Bunyan un hombre estaba predicando públicamente y los de la iglesia en ese tiempo le decían a él tú no puedes hacer esto al menos que tengas tu licencia él dijo yo no necesito la licencia de ustedes Dios me dijo que yo predicara y lo voy a hacer porque él me dijo y utilizó primero de Pedro capítulo 4 que él dice que si tú ministras ministra según la habilidad que Dios da y si tú hablas habla con la habilidad que Dios te dará entonces Dios da la capacidad de predicar y da la autoridad no al hombre así que cuando Dios le había dicho a este hombre que predicara y él iba a predicar aunque la gente le querían o no igual vemos aquí que Jesús estaba enseñando en el templo él no necesita autoridad de los rabís y del hombre él es Dios él está llamado del cielo a hacer estas cosas y lo va a hacer así que demandaron esto pero no tenían este caso de haberlo hecho pero otra vez porque rechazaron a la persona de Jesús no la querían estaban confundidos lo que había pasado aquí es que le habían dicho que autoridad tienes tú y él les dijo a ellos yo les contesto cuando tú ustedes me contesten una pregunta el ministerio de Juan el Bautista vino de Dios o del hombre así lo puso y ellos estaban pensando si nosotros digamos que fuese de Dios van a decir ¿por qué no confiaste en él? y si nosotros digamos que es del hombre porque tememos a la gente la gente nos va a ver mal entonces no podemos decir eso tampoco a fin dijeron ellos no nos damos cuenta no sabemos eso no es cierto fue una mentira con esta pregunta lo que dijo Jesús aquí demostró a ellos su problema número uno ellos no confiaban y no se habían arrepentido no aceptaron a Juan el Bautista ni a su mensaje pero número dos también ellos temieron a la gente temieron al hombre con una sola pregunta demostraba Jesús a ellos los problemas que ellos tenían que temieron a la gente más que a Dios y también no quieren arrepentirse de los pecados y ya si no aceptaron a Jesús ni al mensaje de Juan el Bautista así que esto vemos en lo que él preguntó estaban confundidos y se mintieron el que no quiera arrepentir tiene que mentir el que no quiera arrepentir vea rechaza al hijo eso va juntos si uno se arrepiente de los pecados acepta al hijo si no quiere arrepentirse de los pecados rechaza al hijo no hay entremedio luego se da una parábola esto se encuentra en 28 hasta 32 una parábola aquí dice más que os parece un hombre tenía dos hijos y llegando al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña y respondiendo él dijo no quiero más después arrepentido fue y llegando al otro le dijo a la misma manera respondió él dijo yo señor voy y no fue cuál de los dos hizo la voluntad del padre dicen ellos el primero dice les jesús de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de dios porque vino vosotros juan por vía de justicia y no le creísteis y los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto nunca os arrepentisteis para creerle otra vez esta parábola a que se ocupara dos hijos el mismo padre los dos eran hijos del mismo padre el mandamiento que dijo el padre de los dos eran igual uno dijo que sí pero no fue el otro dijo que no pero se fue cuál era la diferencia entre los dos uno se arrepintió y el otro no uno dijo que sí pero era mal de corazón y no quiso hacerlo obviamente porque dijo que sí pero después no fue pero el que dijo que no fue aunque dijo no y eso fue mal porque desobedeció al padre al fin se arrepintió de haber dicho eso al padre y se fue vemos un ejemplo de arrepentimiento aquí el hijo dijo que no al principio pero se arrepintió y se fue tuvo acción hizo algo así tanto también debe ser uno que se arrepiente pero los dos hijos aquí está y quién se representa al hijo que dijo que sí que no fue pues la nación de Israel después dice Jesús los rameras y los publicanos van al cielo ante ustedes ¿por qué? porque las rameras y los publicanos tanto como este hijo se arrepintieron se hicieron algo mal por supuesto pero se arrepintieron y por eso fueron y se fueron a la viña en cambio los fariseos nunca dicen que son mal nunca lo dicen y por eso nunca se arrepintieron si no se arrepintieron van a rechazar al hijo y es lo que se había hecho esto va a llegar a su crucifixión ok y luego da otra palabra parábola dicen 33 oíd otra palabra fue un hombre padre de familias el cual plantó una viña y la acercó de vallado y fundó en ella lagar y edificó torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos más los labradores tomando los siervos al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon envió otra vez otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera y a la postre les envió su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo más los labradores viendo al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y tomemos su herencia y tomado le echaron fuera de la viña y le mataron pues cuando viniera el señor de la viña que hará de aquellos labradores dicenle ellos a los malos destruirá malamente y a su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos díseles Jesús nunca le hiciste en las escrituras que la piedra que desecharon los que edificaban esta fue hecha por cabeza de la esquina por el señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y se ha dado a la gente que haga el fruto de él y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado y sobre a quien ella cayera desmenuzarle a y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a sus parábolas entendieron que hablaba de ellos y buscando cómo echar la mano pues aquí estamos ya terminé de leer el pasaje de Mateo 21 y aquí vemos entonces que Jesús aquí en la viña se habla del privilegio que tienen los judíos tanto privilegio de que ellos fueron invitados a la viña entonces el que era dueño de la viña ese hombre tuvo a gente trabajando en su viña y esas personas tenían el privilegio de trabajar en la viña del señor y aquí se habla de los que la protección de la viña él entonces puso como una cerca alrededor se puso un torre se les dio protección por dentro de la viña los que estaban trabajando adentro entonces estaban protegidos Jesús es representante de los judíos y la nación de Israel porque ellos fueron protegidos por la palabra de Dios y lo que Dios había dicho a ellos según sus promesas a ellos de la tierra y de todo lo que él les había dado y también pues el que el dueño de la viña es Dios y también los que están trabajando ahí los agricultores y la gente que están trabajando ahí cuáles el señor trajo pues sus siervos y los trataron mal son los fariseos porque los profetas vinieron a los judíos y los mismos judíos rechazaron a sus profetas muchas veces eran los reyes también de los judíos cuáles rechazaron a los siervos de Dios siendo los profetas y también lo abusaron tres veces trajo el señor de la viña tres veces trajo una vez sus siervos y otra vez otros siervos y a fin su hijo los primeros siervos entonces lo trataron mal los segundos también lo trataron mal todavía y al hijo dijeron ellos este es nuestra este es el hijo lo vamos a matar y detener la herencia de la viña para nosotros mismos y aquí vemos mucha ignorancia porque ellos entonces iban a hacer algo para que ellos tuvieron esa viña cuando Dios les había dado eso por las promesas de la Biblia muy importante entender porque eso concuerda bien con la salvación que cuando uno quiere trabajar para la salvación no lo va a obtener tiene condenación pero si uno nomás acepta al hijo y acepta también las promesas de Dios contenidas en la Biblia según la salvación esas personas son salvas muchas personas están tratando de trabajar al cielo a ganar la salvación por haber hecho los sacramentos por haber hecho obras buenas y cosas buenas para la gente si se sienten entonces que son dignos a recibir al cielo por medio de hacer estas cosas pero en realidad las personas que querían entonces hacer algo para ganar la herencia son los que fueron condenados en esta parábola igual Dios en los ojos de Dios alguien que está trabajando para ir al cielo es alguien que recibe que es digno para recibir condenación del Señor entonces el hijo del Señor obviamente representa a Jesús y en versículo 23 aquí dice y como vino al templo los príncipes de los sacerdotes los ancianos del pueblo llegaron a él cuando estaba enseñando diciendo con qué autoridad haces esto y quién te dio esta autoridad muchas veces ellos hablan de la autoridad que tuvo Jesús para enseñar en el templo él no necesita autoridad de los hombres porque él tiene la autoridad de Dios y así que él no necesita otras cosas igual hoy día en la iglesia si alguien piensa que Dios les ha llamado a predicar entonces ellos están llamados a Dios para hacer ese trabajo y no por el hombre las denominaciones que eligen pues a gente y ir a hacer el servicio que ellos necesitan en cualquier parte del mundo eso no es algo que es bíblico sino de que Dios escoge individualmente y personalmente los que para él deben ser sus siervos así que tenemos muchas cosas por esta parábola de la viña ahora el castigo fue de que lo mataron pues cuando vino el señor y se hizo que se se condenó pues a los que se habían matado a su hijo y se dio esta viña a otra gente esto también representa la iglesia gente los gentiles gente que después de los judíos fueron dignos en los ojos de Dios pues dignos a recibir la viña en vez de ellos porque estos arrepentieron los judíos no se habían arrepentido vemos que tan importante es arrepentimiento en los ojos de Dios la aplicación entonces es que uno no puede ser indiferente uno acepta al hijo o no lo acepta uno acepta el sacrificio de Jesús o no lo acepta no es a medias uno se da cuenta y es porque la salvación en realidad no es muy difícil de entender uno se da cuenta que es malo se arrepienta y acepta al hijo o no se arrepienta el hijo no tiene caso en la vida de uno pues o en sus ojos pues y con eso está condenado no hay entre medio no hay los que ay voy para el arrepentimiento no has arrepentido o no lo has arrepentido ay voy lo está haciendo como que es un proceso no es un proceso es un nacimiento Dios lo ha hecho así para que uno reconozca que no es salvo pero también para que uno reconozca que si lo es y por eso está nombrado como una un nacimiento y aquí vemos en versículo 43 y 44 se habla de una piedra y esto me da oportunidad de hablar o aplicar esta piedra a la vida de Jesús 43 dice por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros igual la misma tema y será dado a gente que haga el fruto de él esto es fruto de arrepentimiento igual lo que dijo Juan el Bautista con él estaba predicando y Jesús también trae frutos dignos de arrepentimiento 44 el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere desmenuzarle a así que hay piedras aquí la piedra si se cae encima entonces esto es el juicio si uno cae sobre la roca eso se representa arrepentimiento pero él a quien la piedra cae encima eso es condenación entonces depende de la posición que tiene uno con la piedra si uno está bajo la piedra es condenado si está sobre la piedra quiere decir que está arrepentido y la piedra lo está sosteniendo uno representa salvación y el otro representa condenación en la Biblia Cristo está representado por diferentes piedras es la la piedra de atropiezo esto para los de Israel se atropesaron en la piedra de Jesús porque no se reconocieron de que Jesús iba a ser a como era él esperaban un rey que iba a vencer a sus enemigos y dar a ellos su reino en cuando Jesús un día va a hacer eso pero no querían reconocer que también iba a ser el Mesías sufriendo como dice en Isaías 53 y los pasajes en Isaías que hablan al Mesías como el siervo pero también es el la piedra de desuminizar de desmenuzar ok la piedra de desmenuzo si me permite el que se cae encima esto aquí ve a gente que no quieren arrepentir entonces el juicio de Dios cae sobre ellos Jesús es la piedra de atropieza la piedra de desmenuzar pero también la piedra de esquina en la Biblia se habla de él como la piedra de esquina es sosteniendo pues la iglesia toda la iglesia está sostenido sobre la piedra de la esquina en los antetiempo los que construyeron los edificios sabían que esa piedra en la esquina abajo es la más importante porque las paredes vienen siendo ahí y si esa piedra se quiebra no solamente esta pared pero esta también se va a caer entonces todo está sostenido por esa piedra a la esquina y Jesús entonces representa esa esa piedra en la Biblia entonces tenemos muchas cosas que se habla de la piedra de aquí entonces Jesús se habla de él en Mateo 22 1 hasta 14 no lo vamos a leer entero pero esto se habla de una persona un rey que tiene una boda para su hijo y él sale invita a gente a la boda pero la gente entonces no tienen excusas tres veces invitó una vez fueron los que recibieron al principio la invitación muy especial pero ellos lo tomaron leve y no pensaron que era nada importante pero un rey que te invita a su casa debes ir porque eso es una invitación muy especial pero esto lo detuvieron como nada y entonces ellos en vez de recibir esto con gusto le pusieron al lado y le hicieron leve después otros que están vayanse a los a las calles a la gente vaya por donde quiera invítalos a venir esa invitación es la invitación de toda gente y luego se habla de luego salieron otra vez invita a los cojos a los que no pueden caminar a los que no pueden invítalos todos para que vengan esto representa entero lo que Dios al principio la invitación fue dado a los judíos después Cristo con él vino dio una invitación también a todos porque él abrió la puerta para recibir a los gentiles también y al tercero a toda la gente en menesterosos en todo el mundo también están invitados a recibir a Cristo como salvador pero están tratando de influir Jesús a los judíos que ellos estaban mal de que ellos eran como estos los que recibieron la ventaja de ser los primeros invitados a la boda de este rey pero lo rechazaron lo detuvieron como nada y en vez de recibir esta invitación abusaron a los mensajeros del rey otra vez representando igualmente a los profetas con esto entonces en versículo 7 dice Jesús y el rey oyendo esto se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a fuego su ciudad entonces aquí hay la condenación durante la tribulación representa también la destrucción del templo pero también en general la condenación de las personas que no le recibieron a él también hay otra persona muy interesante aquí hay uno que aquí dice en versículo 11 y entró el rey para ver los convivados y vio allí un hombre no vestido de vestido de boda y le dijo amigo como entraste acá no teniendo vestido de boda y a él se le cerró la boca entonces el rey dijo a los que servían atado de pies y de manos tomadle y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el corregir de dientes aquí una persona que estaba presente pues en la boda pero no tenía una toga no estaba vestido como los que fueron vestidos a la boda cuando un rey invitó a la gente a su boda les tomó vestimiento y así que así fue su manera y él no tenía esto representa gente cual estaban ahí pues pero no se habían arrepentido sabían de las cosas de Dios sabían de la boda pero no fueron invitados porque nunca se habían arrepentido otra vez hablamos de lo mismo la pregunta de los fariseos aquí entonces los fariseos tienen un pleito con el Señor al principio cuando cuando le preguntaron y ya sabemos por toda la vida de Cristo vamos atrasando desde el principio al principio él tuvo su ministerio en Galilea ahí le recibieron de bien mucha gente él hizo muchos milagros ahí él hizo muchas cosas buenas que beneficiaron a los que estaban ahí ahí escogió la mayoría de sus apóstoles fueron de Galilea de esa región cuando él fue a Judea él tuvo pleito también él es de Galilea en Nazaret pues está por esa región cuando él fue a la región de Judea más al sur ahí no le recibieron también como al norte en Galilea en el sur le dieron a él como alguien que era no tenía autoridad ahí eran los meros meros judíos ahí estaba Jerusalén ahí estaban los fariseos ahí estaban los doctores de la ley los escribas los que enseñaron en el templo gente así los sacerdotes el sacerdocio judío también estuvo ahí los levitas entonces ahí está centralizado la religión judía ahí entonces no lo recibieron Jesús muy bien porque no quieren arrepentir vuelvo a lo mismo pero ellos en vez de arrepentir y decir que ellos son mal porque Jesús también les había confrontado con su pecado en vez de admitir que ellos eran pecadores para recibir a Jesús como su salvador en vez de hacer eso ellos rechazaron a él le dijeron a él que él no tiene autoridad de hacer estas cosas ni para enseñar en el templo menos para hacer estos para voltear pues las mesas que estaban intercambiando el dinero y él no tenía la autoridad ellos menospreciaron la persona de Jesús y a los que no le menospreciaron sino al contrario vieron sus palabras escucharon pues sus palabras y vieron sus obras dijeron no pues este tiene que ser el hijo de Dios y le recibieron como salvador a ellos entonces fueron salvos pero muchos la mayoría obviamente no era así y así que los fariseos le preguntaron cosas a Jesús número uno cuatro preguntas entonces aquí lo están tratando de raptar o lo están tratando de poner frente de él un escándalo una trampa porque le querían decir a él o averiguar de la boca de él algo mal para que lo pudieran acusar para que de ahí entonces le condenan a matar una cosa era de que le dijeron está bien la primera pregunta está bien que los que su maestro paga taxes y a él le dijeron perdón a Jesús directamente le preguntaron está bien pagar tributo a César ok hay que entender muy bien lo que ellos estaban diciendo número uno en esos días eran dos tipos de taxes en el tiempo de Herodes el grande el Herodes propio tenía se gobernaba pues a toda la región que incluía que incluyó pues a Jerusalén y a Israel él sacó los taxes para tener gente bajo él él escogió a gente para trabajar para él para que ellos obtuvieran los taxes de la gente operaba bien pero los judíos no estaban de acuerdo necesariamente con ese tipo de sacar dinero y cuando Arkeleo el hijo de Herodes el grande fue a Roma para detener para sí mismo pues el reino que se dejó vacío Herodes el grande a él le dieron le dieron esto pero con menos porque hubo un grupo de judíos que fueron con él no querían a este Arkeleos sobre ellos querían a otro y le iban a decir a Roma que por favor no le pusieron a este hombre sobre ellos de allí entonces Roma hizo una decisión que le dieron pues este reino a Arkeleos pero le dieron con menos potencia eso quiere decir que se hicieron y como le hicieron le hicieron de esta manera le hicieron la región de Israel un tributo a Roma ok ¿qué quiere decir eso? en la en la sistema de gobernar en Roma era muy 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 complicada y algunos de las provincias eran provincias imperiales y otras provincias eran provincias de se me olvidó el nombre pero otras provincias y la diferencia es esta las provincias imperiales eran los que sacaban taxes de directamente y los que estaban sobre esas provincias eran senadores gente escogida directamente de Roma porque eran una provincia imperial en los otros provincias eran ecuestrianos las provincias ecuestrianos eran los que fueron gobernados eran más fuera tal vez más chicos y eran y eran gobernados por gente que no necesariamente eran de Roma y ellos eran más independientes no tenían tanto vigila de Roma eran más independientes y los que sacaban el dinero lo sacaron ellos mismos entre su provincia aunque estaban bajo el control de Roma si ellos nomás pagaron a Roma lo que Roma quiso entonces Roma estuvo contento con eso ellos sacaron su tax de la manera que ellos querían pero las provincias imperiales tenían soldados ahí ahí entonces es otra cosa porque incluye que los que gobernaron sobre estas provincias imperiales son los que también recibieron el ejército de Roma soldados pues y estaban no solamente tenían la autoridad de sacar taxes pero tenían los soldados para esforzar estas cosas era la provincia más gobernado si más así pero también a ellos ahora según los taxes en las provincias ecuatoriales ahí pues sacaron sus taxes a como querían más Roma quería su porcentaje y así es pero en las provincias imperiales ahí sacaron un tax directamente de Roma lo hicieron que se llama el tax de tributo el tax tributo tribunal se habla de el dinero que sacaron de la gente para meterle a la la adoración de los emperadores en esos tiempos Roma practicaba adoración le pusieron a los emperadores como dioses aquí en el mundo y un sistema muy extensivo de adorar a los emperadores fue hecho ahí hicieron templos a ellos tenían todo esto dado a los emperadores y mucho dinero recibieron a las provincias imperiales tuvieron este tax de tributo a César directamente para la adoración de los emperadores también tenían los otros taxes que sacaron de cosas que vinieron a vender y es como el tax de venta lo que hacemos aquí en otras partes del mundo cuando uno hace intercambio si productos vienen de otro país a los Estados Unidos le ponen un tax si los de los Estados Unidos para allá también le ponen un tax pero lo que aquí pasa es que cuando cuando eso pasa entonces hay doble tax se puede decir y cuando eso pasó le hicieron a la provincia de Israel donde Israel fue en parte bajo una provincia imperial quiere decir que Roma entonces sacaron directamente taxes se llama taxes tribunales que fue dado directamente a la adoración de los emperadores ahora para un judío eso no está bien porque un judío entonces si paga tax tribunal entonces se está compartiendo con la adoración de los emperadores eso va al contrario de la Biblia solamente un Dios se puede adorar así que entendiendo eso cuando los fariseos aquí están preguntando a Jesús que si él pagaba taxes tribunales o que un tributo tribunal lo estaba preguntando si él estaba de acuerdo de a últimas de adorar a los emperadores y si él hubiera dicho que sí se paga taxes entonces a ellos le pudieran acusar a Jesús de que él dijo que estuvo bien adorar a los emperadores si al contrario él dijo que no entonces no está cumpliendo Jesús con la ley de Roma de cualquier de las dos respuestas le iban a hacer la trampa Jesús dijo increíblemente deme una peseta de quién es este símbolo de quién es esta foto aquí inscripción no pues de César ah pues entonces ve a César lo que es de César pero de Dios las cosas que son de Dios reconociendo que que estaban ellos queriendo hacer decía él nomás es dinero si es de él pues déselo a él no es tuyo es de él si ahí tiene su foto pues déselo a él entonces de ahí entonces él sacaba porque él decía que no tiene nada que ver con adorar a los emperadores aquí está el símbolo de él es de él entonces le estamos dando a él pues que no está bien de tener algo que es para otra persona de ahí entonces salió otra pregunta que dijo que dijeron también perteneció a los a la resurrección decían a ellos a los saduceos más que todo decían que no creyeron en la resurrección que en el cielo vivimos en un cuerpo ellos creían en otra cosa cuando eso esto eran los la gente más racional según en esos tiempos y no creían en la resurrección porque decían que es imposible que cuando uno ya se muere que vuelva a vivir de nuevo entonces no creyeron en esto aunque planamente está en la biblia entonces le preguntaron a una mujer que en este mundo tuvo siete se murieron él tuvo un hombre se murió se casó con otro se murió eso lo hizo ella siete veces ya que en la resurrección si ella se resurreccionara pues en el cielo y estaría con los siete hombres ¿de quién va a ser ella esposa? entonces le están presentando a Jesús una conundrum o como un este un un paradoxo que ¿cómo puede ser? entonces Jesús ahí dijo ustedes son ignorantes de entender cómo van a ser las cosas en el cielo el casimiento así como es aquí no va a ser en el cielo igual entonces no va a haber ese caso de ahí se salió también la tercera pregunta le preguntaron de la ley aquí dice le dijeron a él ¿cuál es el más grande ley? y así que si él dijera no pues este es más grande que este entonces le querían trampar en eso pero él dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a su propio como a ti mismo y con eso está toda la ley y los profetas y ahí salió de esa pregunta le querían hacer trampa en la ley en el sistema de pagar taxes también aquí en la en la en el tributo pues de César sí y de y la resurrección también y luego la cuarta pregunta se perteneció a quién es el Hijo de Dios a él le preguntaron ¿quiénes piensan tú que es el Hijo de Dios? y le dijeron a él no pues David ¿de quién es el Hijo de Dios? no pues el Hijo de David y Jesús dijo pues si es el Hijo de David entonces ¿cómo es que David mismo dice por el Espíritu que el Señor ha dicho a mi Señor? si David entonces le dice a Jesús al Mesías que es su Señor ¿cómo es que le dicen que es su Hijo? aquí entonces 22 40 aquí dice y estando juntos los fariseos Jesús les preguntó diciendo ahora aquí la pregunta no fue a él sino él está preguntando a los demás diciendo ¿qué os parece del Cristo? ¿cuyo Hijo es? dicenle ellos de David él les dice pues como David en espíritu le llama Señor diciendo ok le voy a parar ahí dice aquí Jesús está autenticando los salmos porque en los salmos dijo que ahí David cuando escribió este salmo estaba escribiendo en espíritu quiere decir que fue influido por el espíritu escribir las palabras que él escribió en ese salmo él les dice pues como David en espíritu le llama Señor diciendo dijo el Señor a mi Señor asiéntate a mi diestra entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama Señor como es su hijo y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más aquí buena división aquí es el martes muchas cosas hace Jesús el martes bastante demasiadas cosas y una de las cosas era confrontarse con estos fariseos cuando esto pasó Jesús de aquí entonces ya no le preguntaron más aquí entonces se puede decir que Jesús se llenó su rifle otra vez con balas porque él está listo para no físicamente pero él está listo para darles a ellos lo que a quien son de aquí entonces Jesús se aumenta ok le preguntaron cosas a él él respondió les preguntó cosas a ellos que ellos no querían responder él estableció estableció esta cosa ya no le preguntaron más de ahí entonces Jesús comenzó a hablar de ellos y luego a ellos ok esto es el martes le está diciendo a ellos digo de ellos haz de cuenta que está hablando en la tercera persona aquí en multitud y aquí se encuentra pues en capítulo 23 entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo sobre la cátedra de Moisés se asientan los escribas y los fariseos así que todo lo que es os dijeren que guardéis guardadlo y hacedlo más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres más ni aún con su dedo las quieren mover antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres porque ensanchan sus afilacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y a las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres rabí rabí más vosotros no queráis ser llamados rabíes rabíes perdón porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos y vuestro padre no os llamáis a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el cual está en los cielos y no os llamáis doctores porque uno es vuestro doctor el Cristo más el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo aquí entonces Jesús está hablando de de los fariseos y y luego sí porque 12 porque el que se enalteciere será humillado y el que se humillare está enaltecido en versículo 3 entonces él está ahí hablando de los fariseos a sus discípulos los fariseos están ahí pero él está hablando a los fariseos de esta gente acá después él se dobla en versículo 13 y los mira y él dice en versículo 13 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque rodéis la mar y la tierra por hacer un prosélito y cuando fuere hecho laséis hijos de infierno dos veces más que vosotros hay de vosotros guías ciegos que decís cualquiera que jurare por el templo es nada más cualquiera que jurare por el oro del templo deudores insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica el oro y cualquiera que jurare por el altar es nada más cualquiera que jurare por el presente que está sobre él deudores insensatos y ciegos porque cuál es mayor el presente o el altar que santifica el presente Pues el que jurare por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Ok, entonces aquí se está hablando a Jesús, a ellos. Al principio se habla y se habla del carácter de estos, a los discípulos. Él dice que son hipócritas. Hacen prosélitos, prosélitos sí, a la gente, pero para mandarlos al infierno, él dice. Palabras muy directas, muy directas. Él está batallando. Y él dice, se van muy lejos pues para presentarse a gente, para ser prosélitos pues. Pero al mismo tiempo se hacen a ellos dos veces más el hijo del infierno que más a ellos. Entonces son hipócritas. Sus tradicionales y les encanta, además les encanta tener los asientos principales en las casas invitados ahí. Les encanta sentar en los principales asientos de la sinagoga, de la calle. Por donde sea, cuando está invitado a la casa de la gente, ¿se acuerda que se sentaron en el techo? Y querían sentar más cerca a la calle para que los demás se vieran, no, pues esta persona vino a mi casa. Miren al nivel social en que he llegado yo, que tengo a este tal fulano pues comiendo conmigo. Y entonces el asiento principal era la que era más cerca a la calle y la persona pues que guiaba a quien era su casa pues, puso en esa silla a quien él quiso poner y los fariseos les encantaba sentar ahí. Entonces Jesús dice a ellos, ustedes son hipócritas, les encantan estas cosas. Y para un ejemplo de esto también, les da siete condenaciones y nos da un ejemplo aquí. Les dice, número uno, que son orgullosos porque se cierran el reino del cielo. Quiere decir que no influyen a la gente ser salvos. Número dos, van a recibir la condenación. Ellos, la casa de los, de las viudas, cuando una viuda tiene casa y a ella pues le dieron cosas para que ella esté bien mientras su esposo no está. Los fariseos querían de que ellos dieran parte de eso, si no todo, al templo. Y después ofrecieron oraciones grandes y todo eso en la casa de la viuda. Cuando en realidad la viuda necesitaba esa casa para morar. Pero ellos en vez de ofrecerle y dejarle que tuviera la casa, ellos ofrecen oraciones grandes. Cuando en realidad ellos querían el dinero también para ellos. Condenados, gente orgullosos y enviando a la gente al infierno. Y ellos querían ganancia financiera, pero estaban vacíos. También rechazaron misericordia por detalles. Chicos, dice aquí Jesús que tragan, digo, no pueden tragar una mosca, pero ahí están tragan un camello. Quiere decir que les cuesta trabajo tragan una mosquita, pero un camello lo tragan. Quiere decir que las cosas chicas la aumentan y las cosas grandes, importantes, la ponen para abajo. Así que, así fue la forma de ellos. Y él está demostrando que ellos necesitan repetirse estas cosas. Ellos para afuera estaban blanqueados, pero por adentro estaban pudriendo. Ellos estaban matadores y persecuidores, nombrados pues los hijos del diablo. De aquí entonces, esto aquí describió a los discípulos de esta gente, pero también vino una viuda. Si se acuerda del templo, había un corte de las mujeres. Ahí entró entonces ahí y hubo unas cajas donde se metieron el dinero y caía ahí. Es como en el tolbo de las calles donde se pusiera el dinero. Bueno, antes. Y se bajaba ahí y registraba que pusiese el dinero. Pero me imaginaba, me imagino yo que era muy así, pero hubo una viuda. Y nomás puso unos centavitos, unos mitas, nomás ahí, poquito. Pero Jesús estaba viendo lo que estaba pasando. Y los fariseos vinieron pues y pusieron mucho más ahí en su esplendidez y todo eso. Pero él dijo a los discípulos, ¿ves a estos dos? Los fariseos están dando de su abundancia, pero esta viuda está dando de su pobreza. Lo que ella dio era más lo que ellos dieron. No en cantidad, pero en sentido. Porque ella dio de su pobreza y sacrificó más. No es el dinero que tienes, es el sacrificio que haces. Y ella está sacrificando más que a ellos. En los mismos viudas que ahí venden las casas, lo ofrecen al templo para que ahí lo tuvieran también. Y que están dando en compenso, oraciones largos y todo eso. Así que hay un ejemplo. Gracias. 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 Gracias.